Hola, mi nombre es Alejandro Durán y en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer un juego del alambre o juego de buzzwire solo con materiales caseros y una placa Arduino. Esto gracias a una guía que desarrolló nuestra compañera Naomi Pessoa. El juego del alambre o juego de buzzwire consiste en pasar un aro o un gancho por medio de un alambre sin tocar el alambre o intentándolo tocar la menor cantidad de descubrir. Los materiales que vamos a necesitar para esta actividad son una placa Arduino Uno, una protoboard, un alambre, un buzzer, un cable USB, un bastón que contenga una punta de metal y cuatro cables para protoboard. En primer lugar vamos a grabar el alambre y vamos a hacer la forma que deseamos que tenga el juego y lo vamos a colocar en la protoboard. El segundo paso consiste en colocar un cable puente que va desde la misma fila en la que colocamos el alambre hasta la columna exterior que será tierra o GND. En tercer lugar vamos a colocar el buzzer en la protoboard. Vamos a colocar el pin a la columna exterior, este va a ser el conector negativo. Ahora vamos a conectar un cable a la misma fila del pin del buzzer y este va a ser el conector positivo. Luego vamos a colocar un cable a la misma fila de la terminal del alambre que está libre. Vamos a seguir conectando otro cable a la columna exterior de la protoboard. El siguiente paso consiste en conectar el cable del alambre al pin digital número 2 de la placa de Arduino. También vamos a conectar el cable del buzzer al pin digital número 3 de la placa de Arduino. Ahora, el cable que tenemos libre en la columna exterior de la protoboard lo vamos a conectar al pin GND de la placa de Arduino. Después conectamos el cable USB a la placa de Arduino. Ahora, nos vamos a ir a la computadora y vamos a abrir el software Arduino IDE y vamos a copiar y pegar el código que puede encontrar en la guía y a la que podrá acceder con el enlace que está en la descripción del vídeo. Una vez peguemos el código guardamos el archivo y posteriormente lo verificamos en el programa, en el botón con un check que se encuentra en la esquina superior izquierda. Una vez verificamos el código procedemos a subirlo a la placa Arduino con el botón que está a la par, que es una flecha apuntando hacia la derecha. Una vez subido en la placa Arduino podemos tomar nuestro bastón y jugar al juego del alambre.